Muy buenos días son activados y inactivadas, estamos en una sesión más de yoga fundamental, la semana pasada hicimos unos saludos al sol, hoy vamos a reforzar también un poquito el trabajo de fuerza en el tren superior, pero vamos a empezar relajándonos, respirando, oxigenando todos nuestros tejidos, cerramos los ojitos, inhalamos grande y exhalo bien despacio, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo un saludo, inhalo y exhalo. Hacemos la última, bien grande, ponemos las manitas al pecho, respiramos arriba, abrimos los ojitos, sí, al frente, arriba, al frente, arriba, al frente, vamos a colocar planta con planta, dejamos dos, las rodillitas bien abiertas, la espalda recta y respiro. Bien, y vamos a colocarnos boca arriba en posición de cadáver. Bien, respiro. Cogemos la rodilla derecha al pecho. Y ahora, la izquierda. Repetimos, derecha, cabecita en el mar, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, subo derecha y abrazo las dos. Coloco los deditos gordos juntos y vamos a hacer círculos con las rodillas hacia adentro. Y ahora, hacia afuera, cinco de cada uno. Planta con planta. Y dejo que las rodillas caigan por su peso. Coloco los deditos en el mar, cruzo derecha sobre izquierda y damos pasitos hacia afuera y bajamos la rodilla y bajamos la rodilla y bajamos la rodilla ayudados con el pie. Y subo. Cambio. Cuerpo. Y abajo. Pasitos laterales. Bajo. 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 Y subo, despacito. Así, vuelvo a colocar planta con planta, respiro, subo rodillitas, cruzo derecha sobre izquierda, manitas al centro y reco, bajo, cambio, izquierda sobre derecha, reco, y vamos, vuelvo a colocar planta con planta, rodillas abiertas, vamos arriba, manitas atrás, perdón, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, abajo, recopo arriba, respiro, espaldita recta, y me voy a girar hacia mesa, y en mesa vamos a alargar la espalda, gato y luego el vaca, gato, y luego el vaca, una más, y vamos atrás a súplica, vuelvo a mesa, vuelvo a ser gato, y luego el vaca, gato, y luego el vaca, y luego el vaca, y luego el vaca, Y de súplica vamos a acostarnos, eso es, colocamos las manitas en la frente, subimos piecitos y nos giramos a la derecha y a la izquierda, derecha, izquierda. Vamos al centro, con los dedos desactivados, descansamos y respiramos. Vamos a girar sobre el lado izquierdo y recojo el piecito derecho. Cambio, giro sobre el lado derecho y recojo el izquierdo. Cambio, vuelvo abajo, colocamos las manitas a los lados del pecho y subimos, eso es. Vemos ligeramente hacia arriba, la pelvis está en el mando. Subo, eso es, alargo bien el estómago, el cuello. Subo, y bajo, una más, arriba y despego todas las piernas, me apoyo solo en el empeine y las manos. Coloco las rodillas y vamos atrás a súplica. Vuelvo, ahora, arriba y enfocamos las piernas, vuelvo abajo. Repito, completo, cobre. rodillas, súplica y vamos a recoger los talones en mismo subimos a diamante respiro, si esta postura me cuesta puedo ayudarme con un rodillo aquí atrás, un pañito, un almohadón si no puedo, descansar los glúteos sobre los talones muy bien, volvemos a mesa mi mesa, vamos a alargar los piecitos a plancha y de plancha, bajamos a chattulán vuelvo a plancha coloco rodillas, quedo inmersa y paso a diamante vamos a empezar a hacer el trabajito de fuerza de los bracitos del tren superior en general mesa a largo plancha chattulán cobra y perro mirando abajo alargo, sostengo apoyo bien los piecitos y las manos coloco rodillitas diamante vamos a ir de poquito porque hace ya no hacemos mucha fuerza en el tren superior respiro y mesa plancha plancha satúrán colo perro mirando abajo sostengo eso es recojo rodillitas cadera vamos al frente sostengo acá eso es y subimos saludo montaña respiro muy bien vamos a volver a hacer ese ciclo de posturas para poder seguir trabajando el tren superior nada más que ahora vamos a irnos hacia abajo desde si sostenemos un piso manitas al mar salto plancha chattulán vamos a levantar los talones y los manos arriba abajo arriba abajo quito arriba y giro hacia la derecha manteniendo la postura del perro mirando abajo vamos al centro y arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba y ahora giro hacia la izquierda centro recojo salto quedamos acá en cutrilla si puedo apoyar bien los pies los apoyo y subo despacito inhalo exhalo inhalo y exhalo ok muy bien vamos ahora una más respiro y vamos a silla pinza plancha chattulán con cutrilla pero mirando abajo ajusto eso eso esto es la manita izquierda recojo el tobillo derecho y me meto por meto la cabecita abajo la silla centro ajusto el perrito y cambio eso derecho agarra tobillo izquierdo centro recojo salto sostengo respiro subo y saludo una más montaña y silla pinza plancha saturando paul perro mirando bajo los bracitos y quedo en el fin los codos perdón coloco rodillitas y paso a diamante respiro me coloco en mesa activo deditos perro perro mirando a delfín perro mirando a cambio plancha chato 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 co el mirando a mi colo sostengo los tengo, subo, una más, montaña, respiro, vamos así ya, pinza, plancha, chaturanga, vuelvo a plancha, giro sobre el lado izquierdo, aún estoy levantando la mano derecha, centro, plancha, giro, hacia el lado derecho, levantando la mano izquierda, centro, plancha, chaturanga, cobra, perro mirando abajo, recojo, salto, subo, una más, montaña, respiro, y vamos una última vez, desde silla, pinza, plancha, chaturanga, coro, perro mirando abajo, delfín, perro mirando abajo, ajusto, sostengo, coloco rodillitas, súplica, niño, y, diamante, muy bien, nos vamos a colocar de frente, y vamos a abrir bien las rodillitas, abriendo bien la cadera, colocamos las manitas al frente, y vamos a bajar adelante, y atrás, haciendo apertura de cadera, llegamos la pelvis, con los piecitos juntos, y giro, voy a darme vuelta, para que vean mejor, el movimiento, estamos acá, colocando las manitas al frente, y bajamos, vemos los piecitos juntos, la pelvis en el suelo, y subimos, atrás, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, y habíamos hecho cinco al otro lado, para un total de diez, tres, vamos a colocarnos en casita, eso es, y ahí, nos vamos a levantar, saludamos, respiro, respiro, mantengo las manos arriba, despacito, vuelvo, a casita, eso es, un poquito de trabajo de, apertura de cadera también, y fuerza, respiro, y subimos, eso es, eso es, arriba, y bajamos, eso es, nos falta una vez más, voy a acomodarlo un poquito mejor, respiro, listos, subimos, arriba, y abajo, abajo, muy bien, abrimos la piernita derecha, arriba, arriba, y recojo, arriba, pero solo la derecha, recojo el arco, y, aquí, vamos, por el lado de afuera, dejamos la cabecita al medio, subo, y, y, la planta, y llevamos la otra por encima, subo, cambiamos, eso es, manitas arriba, y abrazo el pie, sostenemos las posturas de 3 a 5 respiraciones, dejo el arco izquierdo, recorro el arco izquierdo, y llevamos el otro encima, y metemos la cabecita al medio, subo, manita arriba, recojo la planta del pie, y traigo la otra encima, todo lo que pueda, eso es, planta con planta, respiro, vamos a traer la frente a los deditos, eso es, espiono, respiro, y arriba, Inhalo y arriba, una vez más. Sub, eso es. Vamos a dar vuelta a la mesa. Y para la siguiente postura que ya hemos hecho en algún momento tenemos que tener fuerza en los brazos. Y dentro de un ser vamos a colocar las manitas bien abiertas a cada lado del mar. En línea recta, en el centro voy a colocar mi cabecita. Eso es. Tengo los coditos al torso, activo deditos y subo y doy pasitos pequeños. Voy a colocar una rodilla sobre cada codo y vamos a sostener ahí. Alargo y diamante. Respiro. Muy bien. Vamos una vez más. Las manitas. No se desesperen si no lo pueden hacer. Trabájenlo con calma. Nada más recuerden la fuerza del brazo para pegarse al torso y subir cada rodilla al codo. Colocamos. Hacemos un triángulo. Esa es la base que vamos a tener. Cerramos coditos. Pasitos chiquititos. Y subo. Y subo. Y subo. Y subo. Junto los deditos bolos. Sostengo. Siento el peso de mis piernas en los coditos. Me puedo concentrar y puedo subir un poquitito más. Y bajo. Y adelante. Y adelante. Ya para ahí. La fuerza se traslada de los brazos a la zona central para poder subir las piernas y mantener una buena postura. Respiro. Vamos una vez más. Colocamos manitas desde la mesa. Eso es. Cabancita. Cierro codos. Pasitos de chinito. O de chinita. Su. 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 Voy a subir un poquitito más. Eso es. Y puedo estirar las piernas. Y puedo estirar las piernas también. Tira bien. Tira bien. Um. Tira bien. Um. Tira. spectcope. Tira. Tira kuvas. vamos a vamos a activar deditos cambiamos a pelo mirando y vamos a caminar con las manitas hacia atrás hasta que lleguemos a pinza subimos en silla y montaña nos colocamos de frente en montaña, respiro subimos, vamos a hacer un poquito más de trabajo de equilibrio subimos la piernita derecha subimos bracitos completamente respiro y subimos izquierda subimos izquierda bajo muy bien vamos con la piernita arriba y al lado eso es, acá abro subo manitas al pecho suelto montaña montaña subimos izquierda subimos izquierda subimos izquierda subimos izquierda manitas al pecho manitas al pecho y abajo montaña montaña inhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo una más y exhalo llevando la barbilla al hombro derecho y exhalo al izquierdo al centro arriba al centro abajo veo hacia abajo barbilla al pecho al centro y casita restaurante con un más Grande. Alargamos bien esa exhalación. Una más. Om. Bajamos las manitas a las rodillas. Respiramos. Conscientemente. Agradecemos por la sesión. Y espero verlos tanto en la parte presencial. Los miércoles a dos lados no es psicología. Como en nuestro canal de YouTube. Un activa tendria. Namaste. Un activa bisogno. Un activa. De esta visi. De esta visi. Gracias por ver el video.